Últimas dos preguntas, Raquel y Ricky. De Lin, nuevamente Raquel Infante. Dos preguntas importantes para mí hacia ti. ¿Cómo se mantiene un jugador como tú, joven, cerrador de uno de los equipos más importantes del béisbol de grandes ligas como los Yankees de Nueva York, y mantener la humildad con la cual nosotros te vemos a ti y como te ve el público? Y la segunda, ¿se ha comunicado la oficina de Águilas Ibaeñas contigo en algún momento para tratar de que juegues en la pelota dominicana? Bueno, primeramente para mí es mantener el enfoque. Para mí no fue fácil llegar de toda hora. Yo sé que la pelota no es fácil. Hay que seguir trabajando fuerte y mantener un plan, un programa que va a ayudar a mí como pelotero. Yo voy a seguir trabajando lo más que pueda y darle el máximo para los fanáticos.